El amor se compone por un núcleo, un núcleo que tiene que estar compuesto por dos personas, por las cuales las dos tienen que estar de acuerdo. Soy el Croyo, que sueñas todas las noches, baby yo a ti te quiero, quiero yo tenerte, reina conquistarte y no dejarte escapar, en la cama amarte, nena acariciarte hasta no poder yo más. Soy el Croyo, y ven si yo te quiero más, soy el Croyo, por el que tú hablas, por el que habla, tú entigas a ti, por el que tú hablas, por el que habla, yo quisiera acariciarte, y tú la vio pesarte. Es que mi destino es estar contigo, tú bailas conmigo, los dos juntos, viviendo el mismo camino. Quiero yo tenerte, reina conquistarte y no dejarte escapar, en la cama amarte, nena acariciarte hasta no poder yo más. Soy el Croyo, y ven si yo te quiero más, soy el Croyo, soy el Croyo, por el que tú hablas, por el que habla, tú entigas a ti, por el que tú hablas, por el que habla, tú entigas a ti, por el que tú hablas. ¿Quién es el que te quiere? Es el Croyo, el que siempre está en tu mente, Es el Croyo, ¿con quién sueñas todas las noches? Es el Croyo, baby yo a ti te quiero. ¿Quién es el Croyo, y ven si yo te quiero? ¿Quién es el Croyo, y ven si yo te quiero? ¿Quién es el Croyo, y ven si yo te quiero? Es el Croyo, increíblemente la cosa se compone por un núcleo, un núcleo que tiene que estar compuesto por dos personas. El Croyo, es el Croyo, y ven si yo te quiero. Es el Croyo, y ven si yo te quiero. ¡Sí! Gracias por ver el video.